No, la verdad es que fue por darme gusto, o sea, sí ya no quería traer el cabello negro y entonces cuando estaba en todo ese proceso me dijeron, bueno, ya te ponemos tu castaño y de repente vi y dije, pues hagamos algo loco, ponme un rojo, una cosa así, entonces fue como más de travesura. Pues yo te digo que hay muchos compañeros con los que me gustaría realmente trabajar, Jaime es una persona que admiro mucho, lo conozco y me parece que tiene, híjole, un don especial para hacer reír, o sea, sí tiene como todo ese sentido del humor que personalmente me ataco de risa, entonces sería un gran orgullo para mí trabajar con él, pero creo que no hay que adelantarse, creo que primero habría que ver si yo voy a estar en esa novela. ¿Que me fui corriendo? No, 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 les pedí disculpas un millón de veces, ustedes saben que soy bastante buena onda, creo que la palabra es educada, creo que ustedes siempre se han portado muy educados conmigo y creo que eso es algo que pues de alguna forma en lo que cabe, ¿no? Yo trato de regresarlo, sin embargo, sí, sabes, te juro, gracias a Dios no me dejó el avión, o sea, de hecho, si me habrán visto, todavía traía las maletas, las pasé por el filtro, las maletas grandes, entonces, bueno, fue una faena, pero bueno, lo logré.